4 de la tarde con 31 minutos, estamos de regreso y tenemos información de última hora porque los tripulantes de una motocicleta cayeron desde un puente en la zona 12 capitalina. Tenemos todos los detalles al respecto, ahora con Mabel Saucedo. Adelante Mabel, te escuchamos. Así es, compañeros, ahora nos hemos movilizado a la séptima avenida, zona 12 capitalina, en cercanías de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es que un inusual hecho de tránsito se registró acá que dejó gravemente herido a un motorista. Y es que ustedes observan, acá en el puente queda un tenis, un retrovisor y parte también del freno de esta motocicleta. El motorista se dirigía por este puente, pero por causas que se desconocen, no logró dar bien la vuelta y cayó a la parte baja, a la planta baja, que es sobre el periférico. Y allí fue donde quedó parte también de la motocicleta, que según se ve esta parte era de color azul. Y también se observan también rastros de sangre. Ya la Policía Nacional Civil ha subido la motocicleta y llevado hacia donde corresponde, mientras que los bomberos voluntarios trasladaron en estado delicado a este hombre que se dirigía a bordo de la motocicleta. Es importante destacar que acá se están realizando algunos trabajos de reconstrucción, precisamente porque ya se habían registrado otros hechos de tránsito que justamente habían dañado la estructura de este punto. De esa cuenta, pues podemos señalar de que el tránsito vehicular por este sector es de manera regular. Sin embargo, es importante que se tomen en cuenta los cuidados y demás que se tengan que tener en este punto. Así también es importante destacar de que ya no hay obstáculos tampoco en la parte baja. Sin embargo, el llamado es a que también mantengan una velocidad moderada al momento de incluso tomar esta curva, porque en muchos casos hemos observado que las personas van a excesiva velocidad y puede haber sido una de las causas por las cuales este motociclista perdió la maniobra de este vehículo de dos ruedas cayendo a la parte baja. De esta cuenta, pues esto es lo que podemos señalar. Por supuesto, se tiene que investigar qué es lo que más acontece. Vean ustedes los rastros que han quedado de los distintos hechos de tránsito. Y ahora que se estaba realizando el cambio de esas estructuras, pues tampoco habían tubos. Y es por ello de que también el motorista cae hasta la planta baja que es sobre el periférico en cercanías de la Universidad de San Carlos, en la entrada de la universidad. En este caso, pues esto es lo que podemos señalar hasta el momento. En cámara, Diego Lín, regresamos con ustedes a los estudios centrales. Miguel Saucedo, muchísimas gracias por esta información que sirve también para poder tener esa prevención todos los conductores de motocicletas que transitan por diferentes rutas. Vea, esta persona jamás imaginó que iba a terminar de esta manera. Cabe resaltar que fueron dos los heridos que iban a bordo de esta motocicleta. De hecho, uno de ellos fue identificado como Rudy Rolando Rodas González, de 21 años de edad. Y no me imagino, pues de alguna manera, pues el daño que ellos sufrieron, las lesiones, porque se puede observar la sangre incluso sobre la cinta asfáltica. Una escena muy preocupante que los mismos elementos de Policía Municipal de Tránsito resaltan que hay que tener muchísima precaución, sobre todo en las rutas, para poder evitar estos tipos de situaciones. Gracias.